Si salgo corriendo, me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más puedes, grita. Si salgo corriendo, me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más puedes, grita. No te dirías que te observo, y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído, y la mano me ha valido? Hay días que me fijo, sé que guardas aire no, y nunca por lo que veo. ¡Cada bueno, cada bueno! ¡Cada bueno! ¡Cada bueno! Si salgo corriendo, me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más puedes, grita. ¡Cada bueno! ¡Cada bueno! ¡Cada bueno! ¡Cada bueno! Si te llevo alguno, si te llevo el mundo al suelo Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio Que el cielo, mar y tierra, que la vida es un sueño Y está volviendo, con un arrastro de cuerpo Y si no te escucho, grita Siguiendo la mano, tu abrazo de brazo Y si quieres más puedes, grita 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 Si me salgo corriendo, me agarras con el pelo Y si no te escucho, grita Siguiendo la mano, tu abrazo de brazo Y si quieres más puedes, grita 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 Grita